¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo siete etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. ¿Qué tal querido joven? Valores es la etiqueta para este día. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. El verso 13 nos dice, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. La reflexión para este día se titula, estrellas de mar. Quizá leíste la conocida reflexión acerca del hombre que cada día iba a la playa y se agachaba en la arena para juntar estrellas de mar y lanzarlas nuevamente al agua. Cuando un desconocido se le acercó para preguntarle por qué lo hacía, él respondió, al bajar la marea, muchas estrellas quedaban en la arena y sin oxígeno suficiente morían. Al desconocido le parecía una obra sin sentido. Jamás alcanzaría a devolver todas las estrellas al mar. Pero el hombre sabía que, para esa estrella, estaba marcando la diferencia. Nos comenta la autora del libro que conoció a Mónica en su primer día de clases en una escuela pública en los Estados Unidos. No sabía nada de inglés y notó que estaba un poco perdida en el inmenso edificio con indicaciones que no entendía. Así que le ayudó a encontrar el aula en su siguiente materia y, más tarde, le acompañó al autobús escolar que le llevaría nuevamente a casa y explicó cómo funcionaban los horarios de almuerzo, cuál era el cronograma clases habitual y cómo hacer algunas preguntas básicas. Así como nuestra amiga, cientos de alumnos inmigrantes ingresaban a la escuela cada año. Alumnos que no entendían nada y pasaban malos ratos hasta que lograban comprender algo. Mónica podría haber pensado que no iba a poder ayudarlos a todos y era cierto, pero ese día ayudó a Carolina y así cambió su angustiosa realidad. Desde ese momento se hicieron amigas, compartieron sus tardes y profundizaron así el gusto por la lectura y la poesía. Hasta este día aún mantienen esa amistad que ha soportado el paso de muchos años y distancias. Hace poco se encontraron otra vez y le agradeció por ese gesto tan pequeño y a la vez tan inmenso de hace tanto tiempo. Y fue momento oportuno para regalarle el deseo de todas las gentes, el camino a Cristo y el conflicto de los siglos, conocer a sus hijitas y ver su bondad intacta. Poco imaginaba ella que su paciencia con su inglés y su pasión por la escritura serían contagiosas y marcarían tanto en la profesión actual. Apreciado joven, puede parecerte que a veces tus esfuerzos son como los de aquel hombre. Estás lanzando una estrella al mar cuando otras 100 quedan en la arena. No te preocupes, haz tu trabajo y Dios te recompensará. Nunca sabes qué impacto pueden tener tus gestos sencillos, pero amables en los demás. Que tengas un día de excelencia. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.